Llegó Sanguino, llegó, llegó la esperanza, llegó, llegó la alegría, llegó el futuro, llegó Sanguino, llegó, llegó Sanguino, llegó Hola amigos y amigas cesarenses, aquí estamos en esta nueva emisión de Sanguino Llegó, bienvenidos Llegó Sanguino, llegó Les cuento que a partir de hoy nos acompañará Aline Rueda, bienvenida Es un placer para mí estar con ustedes acompañándolos en el informativo Sanguino Llegó Llegó Sanguino, llegó Viene un nuevo tiempo para el Cesar, esa es nuestra nota editorial El clan aunque se vista de seda, clan se queda Amenazaron con su candidato a la gobernación como si se tratara del sucesor de un monarca tropical Poco importa la silueta, estatura intelectual, trayectoria o el género Quien representa al clan tiene una sola virtud, ser la más servil marioneta a su servicio Por lo demás es un pasado que urge superar, pobreza que raya en el 85% de la población Hambre generalizada y muerte infantil por desnutrición Crisis de agua potable en 24 de los 25 municipios Desempleo por encima de la media nacional e informalidad en los primeros lugares con una pésima calidad en la educación Despilfarro de las regalías y contratos de obras públicas donde solo importan coimas y mordidas En el tarjetón para la gobernación estaremos con nuestra dignidad y compromiso por un nuevo tiempo para los cesarenses Para que el clan con todos sus ropajes sean una triste recordación Con la instalación del comité político construiremos colectivamente nuestra campaña De la mano de ciudadanos con vocación de servicio Quienes creen que en el cesar es posible un cambio Llegó sanguíno, llegó, llegó la esperanza, llegó Necesitamos que este equipo que hoy se funda en Vallenupá Como su equipo político entienda que venimos de diferentes partidos políticos Pero que estamos persiguiendo el mismo objetivo La decisión mía, Antonio, es acompañarte Acompañarte y ser un soldado en esta batalla Se va a liberar para que al cesar tenga un gobernador que haga algo de cesar Y con un troco primer de sacar el departamento adelante Primera vez que estoy en un partido como el que representa a ustedes Que es el Partido Venden por convicción Porque yo estoy de acuerdo con las buenas ideas No estoy de acuerdo con ningún partido, sino con las buenas ideas Partiendo de ahí, creo que estoy con el ganador Porque estoy convencido que lo que usted ha dicho hoy Lo he venido siguiendo, analizando Y creo que estoy donde debo estar Entonces, cuente conmigo y aquí estamos En este comité hacen presencia todos los sectores sociales Los jóvenes, los estudiantes, los afrodescendientes, los indígenas Las mujeres, los vedores ciudadanos Los trabajadores y las organizaciones sindicales Candidatos a la asamblea y a los consejos Particularmente de Valledupar En fin, es una diversidad de expresiones políticas Que constituyen un torrente, una fuerza colectiva Que le va a ofrecer un nuevo tiempo a los cesarenses En la conmemoración del Día de la Independencia de Colombia Antonio Sanguino participó en la marcha por el respaldo A las reformas planteadas por el Gobierno Nacional Yo quiero decirles a ustedes Que aquí, en esta movilización de Valledupar Y del resto del país Está recogida una historia de lucha De combate callejero De acción popular Ya sabemos que viene la reforma laboral de nuevo Para restituir y para profundizar los derechos de los trabajadores Ya sabemos que viene la reforma pensional Para quitar de las garras del sector financiero El derecho a una pensión digna de los colombianos Ya sabemos que seguirá el Congreso discutiendo Y ojalá aprobando una reforma a la salud Que por fin saque el mercado de un derecho fundamental Como el de la salud de los colombianos Esta semana nuestra agenda estará colmada de importantes acontecimientos Entregaremos los avales y coavales a los candidatos A alcaldías y a consejos municipales En los 25 municipios del departamento Y presentaremos nuestra lista a la Asamblea Departamental Presentaremos también nuestra coalición De esta ola de cambios para el departamento Y finalmente inscribiremos nuestra candidatura En un acto multitudinario Al que estamos invitando Aline con estas buenas noticias Hemos terminado esta emisión de Sanguino Llegó Nos vemos en un próximo encuentro Y les deseamos a todos ustedes una feliz semana Llegó Sanguino Llegó Llegó la esperanza Llegó Llegó la alegría Llegó el futuro Llegó Sanguino Llegó Llegó Sanguino Llegó